Muy bien señores, continuando con el desarrollo de nuestro programa, está con nosotros la maestra Altagracia Gómez Paulino. La maestra Altagracia es candidata a la dirección de FAPRO UAS acá en San Francisco de Macri, en el recinto UAS San Francisco. Así es que con ella vamos a conversar. Yo decía la semana pasada, cuando anunciábamos esta entrevista para hoy, decía que tengo mucho tiempo conociendo a Altagracia y sé del compromiso que ella tiene como docente, pero también como compañera de sus demás docentes, ¿verdad?, parte de la universidad, de sus compañeros. Así que buenos días, Tata. Buenos días, Mau. Bueno, buen día. Qué bueno que me dijo Tata, porque esa soy yo. Yo soy Tata de San Francisco de Macri. Por lo tanto, buen día. Para mí es un honor estar aquí. De mucho gusto participar en esta entrevista. Estoy aquí con un propósito y es motivar a los docentes de la UAS Recinto San Francisco y todos los que viajan a nuestro centro a votar por una plancha, a votar por una plancha de la cual yo soy parte, porque somos un equipo. No trabajamos solo. El equipo debe funcionar para que el grupo trabaje por lo que es las reivindicaciones de los docentes, las necesidades que tenemos en el centro. Cada cosa que hagamos son importantes. Una de las principales es lograr que San Francisco de Macri reactive las aulas. Tengamos aulas tecnológicas con recursos que nuestros estudiantes puedan lograr al máximo, porque no todos nuestros estudiantes tienen los recursos para trabajar virtual, pero sí presencial. Y el que vaya presencial pueda tener el recurso a su mano allí, porque la universidad lo provea, porque estemos actualizados. Ya no butaquitas que no están desbaratando la vida, que haya mesas cómodas y sillas para el docente, pero es solo silla y mesa. No, la tecnología debe estar allí actualizada, una PDI donde podamos proyectar todas aquellas enseñanzas que queramos transmitir a ellos. Pero además de eso tenemos otras necesidades, como cual, bueno, un salón de profesores, que se le hagan las adaptaciones, los cambios, ya resulta pequeños, porque somos muchos. Y al llegar tantos maestros contratados, maestros de diferentes centros, ya no es el centro que surgió en 1970. Ya es un centro que en el 2023 te está diciendo, ya no es el CURNE, es el recinto. Y como un recinto debe estar actualizado. Es por ello también que estamos solicitando a nuestra señora gobernadora, al síndico y al senador de la provincia, que por favor no den esos terrenos que son de nosotros, que fueron donados por el ayuntamiento, pero que ya deben ser entregados para nosotros poder construir nuestro club de profesores. Porque tenemos profesores viajeros y tenemos maestros residentes que necesitan tener un espacio de ocio, que no solo sea la academia, que no solo sea aulas, también algo de atractivo, ¿verdad? Algo de descanso, un espacio de ocio. ¿Y dónde se encuentran esos terrenos? Ah, en la urbanización Carmen Añil. Tenemos desde el 2010, con esos terrenos asignados ya por una resolución, y no nos lo entregan, ya necesitamos que sea posible que se haga. ¿Cómo que no lo entregan? ¿Y por qué? Sí, no sabemos las razones. Lo que sabemos es que todavía no nos han dicho, vengan, que esto es de ustedes. Sabemos dónde están. Yo voy a hacer la investigación. Hemos ido. Yo prometo que voy a hacer la investigación. Le agradezco. Sí. Bien, justo con la profesora Tata, nos acompañan parte de la plancha. Está Arsenio, Arsenio Bretón, si me le hacen un paneíto ahí. Sí, está Arsenio, también está Florentino, Florentino Duarte, está la maestra Rosa Aura. Saludos. Está Juan Olivo y Henry, Henry Núñez. Henry Núñez, Henry. Todos profesores de la universidad y parte de la plancha, ¿qué número es la plancha de ustedes? Uno. La uno. Que no se lo olvide, uno. Que va a terciar en las elecciones de mañana, ¿verdad? Sí. A ellos que mañana, a las ocho de la mañana, estamos activos. Así es. Pero como que le faltó promoción, veo, ustedes están aquí hoy, evidentemente, pero como que la, no sé, aquí en este medio no habíamos tenido la información de que se estaba en el proceso. Sí, Amado, tenemos nuestro programa. Mira la plancha. Está aquí, por si acaso, están los integrantes. Arsenio es un dirigente docente de muchos datos. Lo de Arsenio Betón no está en discusión, ¿verdad? Su trayectoria como maestro. Yo dije, ese caco caliente que está ahí. Precisamente, pues vamos a darle la oportunidad al maestro Arsenio que nos hable un poquito de la plancha, ya la plancha, ya la maestra habló de los intereses que tienen. ¿Qué más podría usted agregar que estarían, pues, ofreciéndole a todo el profesorado y a los estudiantes de la UAS? Buenos días. Amigos periodistas de Telenor, Francis, Carolina, Yerlán y el maestro Amado José Rosa, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de más de 30 años y que nos prestigia con su trabajo. Quiero tante, ¿verdad? Más de 30 años en servicio en la UAS, llegó jovencito. Está definido. Entonces, estamos en estos medios junto a nuestros compañeros de la plancha, Juan Olivo, Henry Núñez, Rosa Recio, Florentino Duarte, que son parte del Estado de la plancha, es decir, del equipo de trabajo que mañana se investirá con la victoria para seguir trabajando en función de todos los profesores de su bienestar, es decir, de su bienestar en el sentido de su mejoramiento en las condiciones salariales. Nosotros creemos que la universidad debe establecerse que como crece la inflación anual del costo de la vida, también se establezca vía consejo universitario la aprobación de una indección sin tener que proceder a algún tipo de procedimiento que afecte, por ejemplo, la ausencia. Porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una universidad pública con sentido social y una de las razones por la cual el gremio existe es también para cuidar la academia y proyectar la academia. Por eso, en las palabras que bozó Altagracia, Gómez Paulino, quien me prestigia con su candidatura a la presidencia, ya se aprobó a San Francisco, dijo con mucho tino y con mucho juicio que debemos caminar hacia un espacio donde la tecnología sea implementada en los espacios áulicos. Yo propuse, por ejemplo, en la última asamblea que hizo el recinto, que podemos probar la tecnología en un edificio, primero como un plan piloto, para ver cómo desarrollamos la innovación tecnológica en los aprendizajes. Pero vamos más allá. No es posible que los maestros, por ejemplo, de horas teóricas y horas prácticas ganen diferente. El salario en horas teóricas y horas prácticas debe ser pagado igual. No es posible, por ejemplo, que el profesorado tenga una especie de temor ante la asignación docente. Es decir, que se me va a caer la asignatura. No, debemos pasar a un escenario que se garantice el salario estable del maestro, la estabilidad salarial del maestro. Es decir, si se cae una sesión al maestro, el maestro puede ser utilizado por la universidad en otro tipo de trabajo importante, como puede ser en investigaciones, en trabajo social de extensión hacia la comunidad, porque uno los aspectos medulares de la universidad no solo es la docencia y la investigación, sino también la extensión. Y en el trabajo extensivo, por ejemplo, ahí tenemos a Amado José Rosa, que si se le cae una asignatura y no puede... y entonces su salario varia, Amado puede ir a una comunidad y dar una charla sobre los derechos de los ciudadanos emanados a la Constitución de la República. Ya hace falta, mucha falta. Claro, claro. Arsenio, Altagraz, Tata. Sí. Tengo una información. El alcalde, Siquio de la Rosa, a través de mí, se compromete a recibir esta plancha para trabajar con la asignación o la entrega de los terrenos Carmen Allín. Es decir, que ustedes, sin aún haber ganado, ya están produciendo uno de los objetivos. Gracias a Dios. Es decir, que el alcalde, Siquio de la Agenda de la Rosa, agradecemos que está viendo el programa, se compromete a recibirlo. Vamos a coordinar, si puede ser en esta misma mañana o... Lo haremos, lo haremos. O mañana, voy a coordinar, terminar el espacio para que esta comisión que está pidiendo que se le haga entrega de los terrenos que fueron asignados en el 2010, el alcalde se compromete a recibirlo. Gracias, eso es excelente, porque podríamos hacer nuestra Casa Club de inmediato, ahí empezamos a trabajar. Así es. Gracias. A buena hora. Mira que... A buena hora, gracias. Qué bueno. Gracias. En favor de los maestros. Ya va ganando. Y en favor de la UAS. Sobre todo hay algo que me... Es hacia afuera. La proyección que debe tener la UAS, ya conocemos que la experiencia, los años, la primada de América y demás. Pero ciertamente que ha habido una especie de tiempo en el que requiere que la UAS participe, y sobre todo de aquellos temas nacionales, que yo digo, caramba, qué necesario se hace que haya una opinión en ciertos temas de la institución de la institución. que tenga la oportunidad de la palabra y para cerrar con usted. Adelante, maestro. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los comunicadores de San Francisco de Macorís y de la región. Buenos días a toda la población de la región. Mi nombre es Henry Núñez. Voy en la plancha número uno como secretario de finanzas. Mi profesión es contador público. Soy profesor también de contabilidad y del área de impuestos. Ay, santísimo. Y entonces estamos trabajando, ¿verdad?, con la organización de los controles, porque formamos parte también de la directiva anterior. La directiva saliente de los controles, de la mejoría en el gasto, de los informes financieros que tiene que hacer y reportes que tiene que hacer la asociación. Y también trabajamos con y procuramos mejorar las conquistas que ya hemos tenido como gremio, avanzar en muchas situaciones que se presentan los maestros, por ejemplo, mejoría del seguro médico, mejoría en los aspectos de que se incluya el asunto de los medicamentos, que se amplíen los servicios odontológicos para los maestros. Es decir, mejoría en sentido también de los salarios, que los maestros, por ejemplo, que tengan cierta edad ya avanzada y que tengan 20 años en la universidad, se han tomado en cuenta para fines de jubilación. Es decir, estamos procurando ampliar la dignidad y mejorar la dignificación del maestro. Gracias, Henry. La profesora finalmente para luego cerrar, ¿verdad? Adelante. Buenos días, muchísimas gracias por la acogida en tan prestigioso programa. Saludos también para el público que nos está visualizando. Y nada, pedir, invitar al maestro Guasdiano de San Francisco de Macorís que mañana 12 de abril elijan la plancha número uno, compromiso y dedicación por el gremio. Nosotros ya desde hace mucho tiempo estamos comprometidos y vamos a seguir trabajando para que el recinto de la UAS en San Francisco continúe creciendo y continúe avanzando. Tata, finalmente, un mensaje final de despedida. Deben saber que esta es una plancha de paz, que necesitamos seguir en armonía en la UAS. Entonces, proyectar la UAS hacia el pueblo, que es donde debe llegar, aceptar a los más humildes y trabajar para que nosotros como maestros tengamos una calidad y una actitud, calidad de vida y actitud de trabajo frente a lo que nos corresponde, porque en manos de nosotros está el futuro del país. Bien, gracias, Alta. Gracias, Gómez. Me invito a votar por mí, que es votar por la UAS. Bien, gracias, Alta. Gracias, Paul. Ya saben, el alcalde Siquio NG de La Rosa se ha comprometido en una de las reivindicaciones a recibirlo y a preparar o a analizar en la situación de la entrega del terreno. Ahí estaremos.